En breve, como usted lo ha indicado, hemos estado en una reunión de trabajo con el gerente general de Hidrandina, el viceministro de Energía y Minas, en la cual se ha dado a conocer de la problemática que tenemos puntualmente en Huaraz. Uno es del servicio y otro es de las tarifas. En cuanto a los servicios, cuando uno quiere ingresar su reclamo, tiene que demorar dos meses para una respuesta. Entonces, estamos hablando de que el usuario ingresa su documento acá por meses de partes en Huaraz y lo remiten a la libertad. Y eso demora, pues, mientras ya nos han cortado el fluido eléctrico, tenemos que pagar por reconexión más la deuda que teníamos. Entonces, ante ello, la autoridad, en este caso la gerente general de Hidrandina, se ha comprometido el 20 de enero a instalar una oficina administrativa que tenga la capacidad de decisión. Los reclamos se van a resolver acá y más adelante vamos a tener como una subsede de la, digamos, de la oficina principal acá en Huaraz. Pienso que estamos caminando bien. Y por otra parte, lo más importante de interés, digamos, de toda la población es que las tarifas están bajando un 16%, la cual posiblemente se están haciendo efectiva a partir de este mes o en el mes de diciembre. Creo que es un anuncio saludable. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!